Nada Nice Santuario hecho Muy tocho Está rápido Solo que hablando con su gene Podemos hacer un tremendo Tremendísimo plomo Hola amigos y amigas de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Nosh y en el episodio de hoy Vamos a dirigirnos al castillo de Hyrule Vamos a Buscar la mítica Super mítica armadura Nueva El traje del héroe, pues de campeón La túnica de campeón Que vemos en todos los pósters oficiales del Zelda Que es La ropa más emblemática De Link en este juego Después del traje verde Sonan, ¿no? Y bueno, me hace demasiada ilusión Porque por fin Vamos a ir a conseguir Ese super Ese super traje La túnica de campeón ¿Cómo sé dónde está la túnica de campeón? En la aldea Atelia Que está ubicada aquí Acá En la región de Necluda Este Aquí está la aldea Atelia Pues por acá Una de estas casitas Esta de aquí Casa de Zelda En este pocito de aquí Justo ahí En el pozo de la casa de Zelda Encontramos un blog O una especie de cuaderno Que ella tenía Donde anotaba cosas Además de cierto tesoro Que tenemos por ahí Que es la coleta De Link Que nos hace ver como En Breath of the Wild Bueno, pues en ese pozo Encontramos una especie de libro Donde Zelda escribía Diario Como lo quieran llamar Y ahí explica Cómo encontrar La túnica de campeón Nueva Este Por aquí debo tener La misión secundaria Rumores sobre Zelda La nueva Una nueva túnica de campeón Aquí está Según el diario De la princesa Zelda Hay una nueva túnica De campeón Oculta en la sala Del trono del castillo De Hyrule Al parecer La clave para acceder A la prenda Son los braceros Gente que tiene Muchos brazos Los braceros Ustedes saben Gente que va vendiendo brazos Por ahí Señor bracero Mal chiste Pues No que pues Mide la emoción En este momento Muchachos Estamos yendo Directamente Hacia El castillo De Hyrule Y maneras de llegar Con artefactos Sonar O como sea Tiene las mismas Escudo de la guardia Vamos a salir Forradísimos De acá Súper Súper Forrados De luz Nunca creí Que llegaría El día En el que El escudo El gran escudo De Sonani Fuera desechado Nunca creí Que ese momento Iba a llegar Lanza real Me vas a dar Una lanza Nivel 7 Cuando literalmente Me tiras en el piso Un escudo De la guardia Vamos a lanzarnos Una exploracioncita Del castillo Pues porque no Tampoco muy extensa Pero Vamos a salir Forradísimos De acá Muchachos Forrados Turelli Nos facilita Las cosas Epa Extraño Los guardianes Acá Te cuento Epa Santuario Un doble Real Básicamente La mitad Del juego A nivel De historia Y creo Que la mitad Del juego A nivel De todo La verdad Pero Quiero tener La túnica De campeón Por la otra Mitad Que me queda Bueno Vamos a hacernos El santuario Pues Quitarnos esto Por favor Que imponente La presencia Del escudo De la guardia Tremendo Se ve genial Ese color negro Oscuro Así con detalles Oscuro Y gris plomo Y todo eso Me encanta Bueno El santuario Espero que sea buenísimo Punto de apoyo Ah ya Aquí usamos La infiltración Nice Se me ocurre algo Se me ocurre Juntar estas dos Y hacer eso ¿Verdad? No Pero compadre No hagas skate Con el escudo Más tocho Que has visto En tu vida Bateria baja Porque uno solo Acaso se usa más Ese que el otro Si el otro De hecho usa giroscopio Debería tener Menos pila Al derecho Ahorita le cambiamos Tengo otros joycon Ahí Entonces Nada Supongo que Misma teoría Que la anterior Mezclamos Mezclamos bien mezclado Para que no se Estoy haciendo mal Creo que si ahí lo suelto A ver Se quede ahí Y ahora Lo que voy a hacer es Mantenerlo aquí arriba Nice Santuario hecho Y completado Tenemos Teleport Directo Hacia el castillo De Hyrule ¿Qué les parece? ¿Tenemos ya ocho? O cuatro No me acuerdo Cuántos tenía Ah Llegamos a cuatro Excelente Pura resistencia A partir de ahora Muchachos Resistencia 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 Sin parar Suficientes corazones Por ahora Uno Me gusta el reto Que añade No tener tantos corazones Dos Ya este La resistencia Si hace falta Es muy útil No 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 Me quiero Ostias Gua Quiero hacerlo Con voy a poner un casco pues este que nos da ataque adicional mi team está ahí conmigo mira como no me tocan y no me hacen nada no me tocan no me hacen nada murió murió nuestra arma murió la otra también ostias lo esquive justo a tiempo epa ya hay para entrar muertos me gustó el pasillo de los horro money 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 ya es el bastión central la trifuerza muy tocho muy tocho para aquí donde estamos el trono no 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 esta no es la sala del trono es el bastión central pero este es el trono falta un trono está roto ves o si es la sala del trono esta tiene que ser acabamos de lo logramos no es aquí y así es aquí estamos listos nueva túnica de campeón rediseño de la prenda exclusiva de quienes se ganaron el favor de la familia real de Hyrule esta versión incluye varias mejoras como por ejemplo una hombrera nueva túnica de campeón rediseño de la prenda exclusiva de quienes se ganaron el favor de la familia real de Hyrule esta versión incluye varias mejoras como por ejemplo una hombrera túnica de campeón muchachos estamos listos túnica de campeón momento miniatura túnica de campeón túnica de campeón así se consigue el look completo de la túnica de campeón que vemos en el tráiler y en las en los pósters promocionales del cel a tears of the kingdom simplemente venimos aquí y hablamos con Sohene y ella nos dirá por su propia cuenta que nos quita la capucha qué interesante verdad a ver qué nos dice así fue la conversación es que eso que llevas en la cabeza ay 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 deberías mostrar un poco más ese rostro también proporcionado si quieres y sólo porque eres tú te puedo conjuntar la vestimenta para que vayas a la última moda yo le dije descúbreme la cabeza mira qué elegante vas ahora se nota mi toque personal esta es de mi colección de artículos únicos procede de tiempos remotos y contiene piezas de todo el mundo bueno muchachos ahora sí damos por finalizado este vídeo espero que les haya gustado que se hayan entretenido que es lo más importante y que supieran dónde se puede encontrar la túnica de campeón nueva del cel a tears of the kingdom y cómo conseguimos que la capucha esté abajo no es una nueva capucha es la misma capucha iliana sólo que hablando con Sohene podemos hacer que nos la quite y tener este tremendo tremendísimo flow espero de nuevo que se suscriban den like y todas esas cosas y que apoyen el canal nos vemos en un nuevo vídeo chao ¡Gracias!